El movimiento villero peronista No, porque suponen que yo estoy como en una foto y me llevan preso, te llevan a buscar a vos después Lo que tenía claro era de qué clase venía y qué intereses él tenía que defender Guillermo vivía en el barrio de Soldati Nelly vivía cerca del centro gallego Ninguno de los dos era villero Guillermo era la antítesis de ella No era intelectual No tenía ninguna formación universitaria, ni mucho menos Pero tenía calle Guillermo era una persona de una familia trabajadora Del barrio de Soldati Su padre trabajaba en la municipalidad Y él trabajaba como recolector de basura Era parte de ese gremio Comenzaron a militar Y los dos se van a vivir a la villa del Bajo Soldati Villeros de Núñez y el Bajo Belgrano En esta asamblea Dialogarán sobre la creación del movimiento villero peronista Se fundó en el año 73 y en el año 76 por la dictadura no pudo continuar funcionando Es la primera organización a nivel nacional de Villeros Donde la juventud tuvo una participación en la vida política muy fuerte Donde la percepción de la injusticia empezó a ser algo mucho más difundido Sobre todo sobre los jóvenes Y que se pusieron a militar políticamente en pos de revertir esa injusticia Como decir que la primera condición revolucionario es un ser contra la injusticia Así donde haya alguna injusticia hay que ir y poner el cuerpo Lo que hacían en la villa era trabajar en la organización fundamentalmente del barrio Que implicaba mejorar las condiciones de vida Habían logrado como una especie de comunidad organizada Digamos, asfalto, cañerías Cosas que para cualquiera de nosotros de clase media son normales Ahí brillaban por su ausencia Y había que hacer chapas para que no te lloviera más adentro de la casa que afuera Entonces lo que propusieron fue armar cooperativas de trabajo Porque lo que era cierto también era que la mayoría de los residentes en estos lugares El que más el que menos había tenido experiencia en la industria de la construcción Todos sabemos que el drama más pavoroso en este momento de la vida de nuestra patria Es la falta de fuentes de trabajo Y pensamos que la creación de esta cooperativa Que es una iniciativa de los villeros Puede solucionar este problema E ir dando solución al problema también importante Que es el de la construcción de las viviendas Teniendo en cuenta el sentido de las mismas que las van a evitar Correcto, padre, gracias, buenas noches Mucha gente quemaba, se deshacía de material Enterraba, trituraba, bueno, lo que se te ocurra Y yo con esa inconsciencia que tienen los 20 años Y además con la idea de que me gustaba mucho la historia Cuando yo sabía que alguien iba a hacer eso Por una cuestión lógica, para salvar su vida O para no ir preso Entonces yo le decía, espera Yo lo voy a buscar a tu casa, al material y me lo llevo Y así empecé a juntar material y material y más material Por supuesto después todo lo escondí en algún lugar Donde sabía que no iba a tener acceso Ninguna fuerza represiva Estaban desapareciendo compañeros del movimiento villero El negrito, otro Entonces quedamos que lo íbamos a ir a buscar para trasladarlo al otro lado Yo fui con un compañero en un jeep a buscarlo Y cuando llegamos ya se lo habían llevado en la madrugada Nosotros fuimos a las 4 de la tarde por ahí Y lo habían llevado, Nelly estaba embarazada la señora Y una vecina nos comentó que vinieron unos tipos de verre con un parol Y le pusieron una soga en el cuello Y la llevaban a Nelly embarazada Y le pegaban un culatazo en la panza Que como a los 15 o 20 días apareció tirada cerca de De donde iba a ser el zoológico acá en Pelito Moreno Y muy mal Pinchada, estaba verde Entonces la vi a ella así porque yo le aplicaba inyecciones cuando estaba así Como antibiótico para los dolores, todas esas cosas Al compañero Guillermo lo secuestran, lo torturan Le arrancan las uñas y los dientes Y los tiran arriba al suelo para que se ahogue, para que se muera Y en ese momento joven Consigue llegar a la orilla Y está en contacto con Juras, villeros Que lo salvan, lo protegen, lo esconden Lo curan, lo definen Consiste como corresponde humanitariamente Y consigue llegar a Francia Nelly viaja embarazada a Francia Y tiene su hija en Francia Tuvieron problemas a causa de la tortura Y una pregunta ¿Cómo se fueron a Francia siendo perseguidos? Yo creo Mirá, no me acuerdo con lujo de detalles Pero me parece que también ahí la iglesia tuvo algo que ver Y ellos pudieron salir como refugiados Ah, mirá Yo me acuerdo que ella, como precisamente había tenido muy buenos contactos con la iglesia Consiguió un trabajo como cocinera En una especie de lugar de clausura O un lugar donde se juntaban los obispos franceses Algunos para vivir, otros para comer, otros para hacer reuniones Como si fuera un claustro, una cosa así Y ella parece que cocinaba muy bien Y ahí empezó a trabajar y a cobrar un salario Primeramente le habían conseguido, así por una recomendación Un trabajo de lavacopas No sé si era en un bar o en un restaurante Pero que realmente era un sistema esclavo Trabajaba más de 12 horas Tenía muy poco tiempo para comer o para descansar Y la paga era nada, era migérrima Entonces se pudo y se fue Y empezó a buscar Y él me cuenta que un día en ese periplo De ir de un lado para el otro En un momento estaba muerto Y entra un bar Y pide dos porciones de pizza y un vaso de agua Y el dueño le dice Amigo, yo no puedo creer que usted con el cuerpo que tiene Pida nada más que dos porciones de pizza No quiere más Y sí, me encantaría Pero no tengo cómo pagarla ¿Cómo no tengo cómo pagarla? Y sí, le cuenta la situación Que estaba pasando Y el tipo le dice Mire, yo trabajo, no le puedo dar Pero vamos a hacer algo Usted sigue buscando trabajo Y todos los mediodía vengase a comer acá Y después cuando consigue trabajo me lo paga Y por supuesto cuando el curdo consiguió laburo Religiosamente Y le pagó hasta el último mango o franco En este caso, que le debía Conseguí un trabajo de ordenanza En lo que acá sería en Buenos Aires La Casa de la Moneda Que obviamente en Francia tenía otro nombre Y por el laburo que tenía de ordenanza ¿Viste cómo es una ordenanza? Entra en una oficina porque tiene que regalar algo Entra otra porque tiene que buscar alas y otra cosa Entra una tercera porque alguien le pide un café Hace relaciones con todos Y además era muy simpático, muy entrador Como en todo trabajo había problemas Que no te pagaban, que no te pagaban esto Que no te reconocían las extras Que te sacaban tal beneficio Y él empezó a decir Bueno, no, pero a ver ¿Por qué le van a sacar el beneficio? Y por tal cosa Pero ustedes no hacen esto Sí, bueno Entonces les fue armando Digamos, tratando de solucionar los problemas O darle ideas Conclusión Que lo terminaron eligiendo delegado gremial Este, del lugar Para que defendieran los intereses de los trabajadores ¿Llegaste a conocer a la hija? ¿Cómo se llamaba? La deben haber mencionado y nombrado 10 millones de veces Pero la verdad que no me acuerdo el nombre Y obviamente después también le perdí el rastro Era muy chiquita Yo calculo que tendría 4 o 5 años Cuando yo la conocí O un poquito más Pero no mucho más, viste ¿Y a Guillermo cuándo lo volviste a ver? Lo volvió de Francia 20 años después Lo último que sé a Guillermo Es el maltrato al que fue sometido Cuando se desencadenó su enfermedad final Yo estaba acá y me llamó un niño Que Guillermo estaba muy mal Entonces yo tomé el tren y me fui Y lo vi en el estado que estaba Estaba muy mal Muy mal Y había vuelto así a poquito de Francia Porque había nacido su nieta Llamamos a la ambulancia Y le explicó que habían venido de Francia Que tenía fiebre Que tenía heredas Que tenía todos los síntomas que decía la tele Y entonces le dijeron que Que no podían en ese momento Llamó después Dijeron que la ambulancia estaba en desinfección Lo ayudé a vestir Le pusimos las zapatillas Me lo cargué Y lo bajé para la calle El primer piso a la calle Paré un taxi Y lo llevamos al hospital ¿Qué edad tiene usted que dice que lo bajó en el hombro? ¿Me llamó la atención eso? 80 años ¿Y te lo cargaste al hombro? ¿Y desde dónde hasta dónde lo llevaste al hombro? Me lo cargaste al primer piso a abajo Bajaba la escalera despacito Cuando llegan al hospital Argerich Mientras la mujer va a la guardia Que estaba llena de gente Un hombre de seguridad Que estaba en el pasillo Le presta la silla Porque no se podía mantener en pie Tampoco podía mantener la cabeza derecha Y están ahí cuatro horas y media Bueno, le hicieron algunos exámenes Y le pusieron tubos de respirar Y quedó internado De ahí ya no salió más Nos sacan de estamiento Diciendo que el resultado había sido negativo Primero no lo dejaban ver Después lo cambiaron de piso Con servicios restringidos, eso sí Pero ahí lo vi por última vez Lo vi el viernes a la noche Se murió el sábado al mediodía A la mañana creo La tortura deja huesas en los organismos Estas experiencias no pasan de eso Son terribles Dejan secuelas Alteraciones Guillermo Abel López Compañero de exilio Tenía insuficiencia renal Creo que diabetes En fin Tenía secuelas que había dejado en su organismo Todo ese maltrato Había muchas personas que militaban Pero ustedes se hicieron amigos ¿Por qué se hicieron amigos? Bueno, porque por ejemplo Nosotros Aparte de ser compañeros Así de militancia También los veíamos para charlar Para jugar al fútbol Para tomar unos mates Por ejemplo Uno iba a la casa de Guillermo Y nunca la tenía con candado La tenía ataca con alambre Si él no estaba Uno entraba y lo esperaba ahí No había problema ¿Hubo alguna causa Por la que ustedes dos Lucharan durante mucho tiempo Y que después de mucho tiempo Hayan conseguido Algún derecho adquirido Para sus compañeros de la villa? Conseguimos con la cooperativa Poner un almacén Un almacén de la cooperativa Con cosas más baratas En el barrio En el que estaba yo Reijemos Y después Comprar unos terrenos Para hacer una cooperativa Y viviendas Porque Si esperaba de gobierno Nunca te iba a llegar Construyeron viviendas Autoconstrucción de viviendas Se llama En lugares bastante alejados Había algunas de San Miguel En José C. Paz En Florencio Varela Hubo algunas familias Que lograron tener esa salida Un revolucionario Que tenía que encarar en perística Como ya dice Y como decía ayer Luchar contra la injusticia Y no aflojar En las peores circunstancias Y Guillermo no aflojaba En las peores circunstancias Guillermo Abel Gómez Tuvía su ejemplo Y hasta la victoria Siempre Como decía Echel de Barrio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!